hola amigos cómo están hola que está teniendo un súper día yo hoy la pasé súper bien estado trabajando y sabe que aunque me están atacando y están atacando un montón de gente nosotros no nos vamos a rendir en ningún momento porque sabíamos que este momento iba a llegar ya sabíamos que más cerca llega a las elecciones más duro se iba a poner esto pero si piensan que yo me voy a tirar para atrás porque un montón de papos me están diciendo cosas por facebook y dejando comentarios más a mí no me importa eso me da más fuerza para pelear porque yo peleo por la verdad por la justicia y peleo por el país de el salvador y por el presidente naiv bukele ahora hay algunos que si me han escrito algunos comunicadores que están un poquito nerviosos pero yo les digo solo son palabras usted siga si sos fuerte y realmente crees estás convencido que estás haciendo lo correcto y usted siga no deja que esto te vaya a hacerte echar para atrás amigo antemano no olvide su like son gratis del botón like el botón me gusta suscríbete si sos nuevo aquí gracias a todos que me han seguido y me siguen siguiendo y comparte los vídeos comparte este vídeo más va a ver cuánta gente podemos llegar con este videito el día de hoy pues el presidente ya se pronunció porque él sabe que muchas personas están siendo atacados con puras mentiras mire me escribieron hoy para decirme que los de nueva ideas habían buscado unos tipos ahí que estaban contagiados y estaban infiltrándolos en reuniones de arena y fmln para contagiar a todos ellos imagínense hasta dónde llegan más ni siquiera están mintiendo con una media verdad que tal vez podría ser algo creíble ahora están inventando cosas tan ridículos que nadie les va a creer están totalmente desesperados están totalmente locos ya están ahogándose y no hayan que hacer es una situación que bueno por un lado molesta pero por otro lado da risa para ver la desesperación de estas personas hoy sale la noticia mario durán está en pizza a la gran no puede ser comiendo pizza y uno de los vanes allí es un gran delincuente una foto de hace no sé cuántos años atrás y bueno hoy fue burla prácticamente fue burla por internet qué tipo de pizza estaba comiendo y todo porque nadie les cree a estos fregados pues el presidente se pronunció ya y él dijo que la guerra ha empezado y por qué porque él sabe porque él él ha pasado por toda esta situación cuando él quería ser presidente usted sabe todo lo que le hicieron a él todos los rumores todas las mentiras hasta atacando ya la parte religiosa y la parte de su familia y que no sé qué de dónde venía que la árabe que no hay ustedes saben todo las cosas que ellos estaban tratando de insinuar con el presidente bukele fue súper difícil escuchar todo eso yo he estado viendo vídeos que personas grababan cuando él estaba lanzándose y a veces algunos estaban ahí como que afligido por los ataques pero sabe que yo creo que eso le daba más fuerza al presidente para seguir peleando y así lo vamos a tomar nosotros más fuerte para seguir peleando más ataques más fuerza vamos a mostrar pues el presidente tuiteó que vamos a leer aquí el presente algo que le publicó unos inquietantes tweets haciendo alusión una guerra política que arriesgaría conforme se vayan acercando las elecciones del 2021 eso es lo que se puede inferir después de leer dos mensajes publicados esta tarde en su red social estamos leyendo del periódico la página dice en el primero establece que en las grandes guerras de la humanidad siempre ha habido dos bandos en las guerras hay dos bandos aliados contra ejes romanos contra cartagines cartagineses espartanos contra persas mongoles contra chinos turcos contra húngaros franceses contra ingleses etcétera seguidamente ahondó un poco más y dijo que cuando se era atacado es porque habría dado inicio la guerra y que el único camino era el contraataque y bueno sabe que el presidente lo que está diciendo tiene toda la razón porque sabe cuál es una de las estrategias que está utilizando la oposición escuchen esto te escriben como amigos te dicen que te siguen te dicen que te aprecia te dicen que son grandes o felipe sos un héroe pero después dicen mira felipe no contestes no diga nada mira quédate callado mejor solo es el 2 por ciento el 3 por ciento hay dejes que tienen todo el veneno que quieran no tienes que contestar infiltrados amigos infiltrados porque ellos quieren que la noticia salga nadie diga nada y gente vulnerable empieza a creer porque nadie los está desmintiendo a entonces por eso el presidente dice el contraataque porque nosotros tenemos que contraatacar eso no significa que vamos a difamar a nadie pero si vamos a desmentir lo que estos fregados están diciendo dice una vez tu adversario inicia el ataque frontal aunque no lo desees la guerra empezó y no queda más que defender y contraatacar no existirá defensa de aguante si se ataca hacia los los lados a tus propios aliados hay que tener claro el adversario o la guerra está perdida y es cierto si no sabes quién es tu enemigo cómo vas a pelear pero nosotros aquí lo sabemos lo sabemos mire hay dos puntos aquí sabemos quién es el enemigo porque llevan la bandera arena y efemerna prácticamente pintado en la frente ok entonces nosotros conocemos a ellos pero si hay otros que están escondiditos porque ellos ya se borraron la bandera pero no se preocupe lo llevan bien metido en el corazón ok entonces aunque usted los mira y parece que son tus amigos no no lo son porque ellos en su corazón son puro arenistas y son puro del frente y son puros seguidores de rodolfo parker amigos estos fregados son lo que uno tiene que tenerles más cuidado y en el momento que uno se da cuenta quiénes son uno tiene que denunciarlos públicamente o por lo menos que la gente sepa quiénes son estos que se están infiltrando porque sólo así ellos pueden trabajar porque nadie cree en fmln ya nadie cree en arena aquí porque creen en esa gente lo que sabemos que se hasta chaquetas con la bandera andan ok quién va a creer en ellos la pdc quién puerca va a creer en ellos pero los infiltrados ese es otro rollo dice sus seguidores de inmediato hicieron todo tipo de comentarios algunos a favor le mostraron su apoyo incondicional yo soy uno amigos yo soy uno y no me da pena decirlo otros señalaron que sus tweets tenían un discurso polarizante de veras polarizante ellos hablando de polarizante hay no el presidente debe quedarse calladito y no decir nada y todos los que lo apoyan deben quedarse calladito porque son tweets polarizantes y sinceramente nos sentimos a como que ahí nos están apartando a nosotros como que no queremos no quieren que nosotros seamos parte del proceso hay niñitas por favor que bárbaro que cosa más bonito ellos si tiran como no tenés idea ustedes han leído los tweets de la oposición ustedes han visto las entrevistas de la oposición son unos bárbaros ellos si pueden atacar hasta la familia de uno pueden atacar la esposa la hija la mamá del presidente pero si uno se defiende dicen ustedes están siendo bien polarizante no 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 eso no es aceptado no podemos aceptar algo así hay por favor hay como decía mi papá hay gente que maneja sus sentimientos aquí mira aquí y con cualquier macanacito ya se le cae hay y uy y qué bonito qué bonito atacan pero no quieren ser atacado qué bonito yo he recibido últimamente en los últimos dos días mensajes amigos que man te quedarían te quedarían helado escuchando algunas de las cosas que ellos están diciendo pero sabe que yo decidí que ni los voy a contestar porque al principio yo traté de contestarles no se puede tratar con ellos la mente está totalmente cerrado man tal vez un día se van a despertar pero yo perdiendo mi tiempo contestando a estos fregados no 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 gracias sabe que van a perder su tiempo escribiendo o bueno copiando y pegando eso lo que están haciendo copiando y pegando y mandando mensajes a un montón de personas que somos influencers dicen ellos comunicadores pero no amigos nosotros seguimos en la lucha fuerte duro y sabe que si la guerra ha empezado la guerra política ya empezó ya empezó y esto se va a poner más peor y ahora vamos a saber quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles en esta lucha porque ya tengo ciertas personas conocidos que están como que hay temblando un poquito pero yo no voy a temblar en ningún momento voy a seguir haciendo vídeos así vamos a seguir diciendo la verdad y sabe que gracias al presidente porque cuando el tuitea algo yo creo que a todos nosotros nos da más fuerza para hablar porque es como que nuestro comandante está hablando paz hasta luego bye bye